¿Qué tal amigos? Te enfoques Cancún y enfoca tu ritmo Nos encontramos aquí en Cuernavaca, Morelos Y la cápsula de hoy es un poco especial Pues es que les quiero mostrar cómo llegar a un sitio muy padre Para correr aquí cerca de Cuernavaca que es la cima Pero muy pocos saben llegar a veces en carretera Así que quédense que les muestro el video ¡Y comenzamos! Muy bien, pues ya nos vamos a entrenar a la cima, a Fierro del Toro Y antes que nada vamos a tomar la carretera libre hacia México Aquí saliendo de Cuernavaca Lo que es conocido como la carretera federal Aquí estamos en Cuernavaca todavía Pero a partir de aquí prácticamente ya empieza lo que es la carretera federal Rumbo a Tres Marías Y ahorita vamos a ir documentando pues las partes más especiales del recorrido Para que ustedes las puedan conocer ¿Salen? Pues bien, ya estamos aquí en la carretera Dice que para Tres Marías son 18 kilómetros Vamos para allá Y pues bueno, esta es la carretera libre Muy conocida por los bikers que el fin de semana Se la avientan de Ciudad de México a Tres Marías Disfrutando las curvas Pero nosotros no vamos a eso Nosotros vamos a disfrutar de un circuito para correr increíble Como es la ciclovía de la cima Y pues bueno, espero disfruten esta cápsula Pues yo estoy tratando de disfrutar a fondo estos días aquí en Cuernavaca Ya haciéndolos, como se llaman, las últimas distancias aquí en altura Y pues estamos echándole todas las ganas del mundo Así que continuemos sobre la carretera Y ahorita seguimos con ustedes Bueno, ya aprovechando que vamos aquí por la carretera Como cultura general Pues bueno, esta carretera de Cuernavaca a Tres Marías También es muy cotizada por los bikers Para los que les gustan las motos Por las curvas que tiene Tiene unas curvas muy pronunciadas Y pues bueno Uno que es corredor Y disquebiker Las pasa a 50, 60 Pero ellos se las pasan arriba de 80 estas curvas Así como las ven Pero se disfruta mucho Es una carretera muy bonita, muy padre Si la pueden venir a conocer Aunque sea en coche Es muy bonita Y bueno, que mejor que disfrutarla Corriendo Aquí por un lado También está el bosque Donde todos mis amigos Me han traído a correr Las bestias Los etepteyotl Los ahumados He tenido experiencias muy muy padres Justamente por aquí Ya toda esta parte de aquí Del bosque Ya no la conocemos Pues así que vamos a seguir dándole Vámonos con todo Hacia el mirador de la cima Muy bien Pues unos minutos después Ya estamos aquí en En la famosísima Tres Marías Esta es la famosa Tres Marías Donde vienen Todos los bikers Cada fin de semana Pues ahorita como Pues realmente es jueves Jueves temprano Pues está vacío Completamente Pero bueno Por aquí tenemos que pasar Así que todos los corredores Que venimos de Cuernavaca Por aquí pasamos Rumbo Al mirador de la cima Así que Pues continuamos aquí Por la carretera federal Sale Y pues bueno Esto es Tres Marías Muy bien Ya estamos saliendo De Tres Marías Y continuamos Igual por la carretera federal Rumbo a la ciudad De México Ok Y ahorita van a ver Ya los puntos Importantes Para poder llegar Directamente Al mirador De la cima 5 kilómetros Después De Tres Marías Van a poder ver Esta gasolinera Ok Ya cuando vean Esta gasolinera Ya hay que estar atentos Porque ya Mero vamos a llegar Ahorita les voy a decir Exactamente En 10 kilómetros Van a dar vuelta A la izquierda Para meterse A la cima Venga Ok Justamente A los 8 kilómetros 8 kilómetros De Tres Marías Vamos a entrar Aquí a la izquierda En un pequeño Prado de terracería Exactamente aquí Vamos a entrar A la cima Aquí lo pueden ver Es una entrada De terracería Pero pueden venir Perfectamente En cualquier automóvil Sin ningún problema Y ahorita vengo Bien a gusto En la moto Y ya desde ahorita Se puede disfrutar Un paisaje increíble Ya estamos A 3000 metritos Sobre el nivel del mar Y miren Que chulada Que chulada De como se llama De Pues de track Para poder entrenar Pero ahorita nos vamos A dirigir directamente A lo que es El estacionamiento De la cima Que increíble Que a tan poquitos kilómetros De una ciudad Puede haber Algo Tan Tan padre Como esto Este es un lugar Que me trajeron Que me trajeron La primera vez Es como se llama Los chavos De las bestias De montaña Pero Me trajeron A lo que es Cierro del toro A un Como se llama A un circuito Pero ahorita Las cosas Están medio Feas por allá Y hace poquito Que yo descubrí Como Llegar hasta acá Por medio De un amigo Descubrí Como llegar Directamente Al estacionamiento De la cima Y no dejar La moto El coche En fierro del toro Que es lo más Lo más conocido O lo más común Para los Para los corredores Aquí de train Aquí de la división De la carretera Al estacionamiento Son como 700 metros O sea que Por eso No voy a hacer La No voy a hacer La pausa Para que Quiero que vean Como se llega Al estacionamiento De la cima Directamente Y como Mágicamente Podemos empezar A entrenar En un lugar Maravilloso Como es este lugar Conocido como La cima El estacionamiento Las veces Que he vendido Fines de semana Está en 20 pesos Ahorita Rara vez Veo coches Vine la semana Pasada También Un lunes Y pues Listo Listo Estoy Estoy Llegando aquí A lo que es El estacionamiento Entra en un banco de arena Ahí estoy Miren Aquí está El puesto De la cima Ok Aquí dice Estacionamiento 20 pesos Y vamos a dejar Aquí La motito Guardada En el Pradito Ok Y si Como me lo marcó El google maps Exactamente Llegamos en 32 minutos Y bueno Ahorita Continuamos con la capsula Listo Pues hemos llegado Aquí está nuestro vehículo Llegamos por la Por la vereda de allá Y Llegamos directamente Aquí A lo que es la Cicloestación De La cima Ajá Por donde vamos a Empezar A correr Es una ciclovía Que llega hasta Hasta el Saldefe Pero está muy padre Porque pues aquí Pueden dejar su coche Aquí de hecho Hay una Hay una tiendita Ahorita Me acaban de hacer Favor de cuidar Mi maleta Pero bueno Esto es la La cicloestación Conocida como La cima Estamos a 3,021 metros Sobre el mar Así como lo dice Y Así ya está La cima Es una subida Muy 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 padre Que se las recomiendo Igual son 700 metros Y se llega Ahora sí Como que dicen A la cima Pues bueno Ahora sí que Vamos a Vamos a entrenarle Vamos a darle Un ratito Al entrenamiento Y ahorita les voy a mostrar Más o menos Cómo está el circuito Yo sé que ya muchos Ya lo conocen Pero bueno No está de más Así que Vámonos Muy bien Así que pues Vamos a darle Vamos a poner El hidroelómetro De una vez Y Listo Vamos a iniciar Corriendo Que hoy nos tocan 12 kilómetros Que hoy nos tocan 12 kilómetros Yo trato de evitar Lo que es el pavimento Me voy siempre por Lo que es El pastito O el suelo natural Y Así es Como está el recorrido Así que ahorita Las partes más padres Se las vamos a ir documentando Vámonos a darle Ya pasamos un kilómetro Y así más o menos Se ve la ciclovía Nosotros disfrutando acá De De la gravita Como debe ser Para que no haya mucho Golpeteo Tienen que Circuito tan increíble Y a 3000 metros Muy muy padre Se va a extrañar Se va a extrañar Bien Ya tenemos 5 kilómetros 600 Y estamos llegando A lo que es Fierro del Toro Esta es la La capillita Y Ahorita vamos a dar la vuelta Aquí Justamente donde está El emblema Icónico De Fierro del Toro Que es este Majestuoso Toro en bronce Venga Pues aquí vamos a darle Regreso Aquí se termina La ciclovía Y vámonos con todo Venga Venga Bien Ya estamos de regreso Ya era altura Del kilómetro 6 y medio Pero esta parte También me encanta En rodada de bosque Con su Mini chocita Que ya está abandonada Pero bueno Me encanta De mi por aquí Que le está pareciendo Circuito Así es Sonríe siempre Y entrena de lujo Porque venir a este tipo De lugares No todos los días Así que Vamos a disfrutarlo Venga Que siga el entrenamiento Y pues listo Ya estamos terminando Los 12 kilómetros Ya llegamos a la cima Y estamos Regresando En este bonito circuito No sé que les haya parecido Pero pues bueno Así se llega A la ciclovía A la cima Desde Cuernavaca Pues bueno Vamos a echarle ganas Y en el afloje Listo Pues aquí Desde el puesto De la cima Espero les haya gustado La cápsula Recuerden Mi nombre es Héctor Beristain Y antes que nada Enfoquen su ritmo Así que Vámonos a siguiente entrenamiento Vámonos a siguiente Gracias.